No lo puedes compartir el norte, no sé, que es la puta Ya, ya estamos, ya estamos, ya estamos en directo Esta gente, ¿qué tal? Muy buenas Ya, ahora, ¿tú me escuchas normal? Estoy en Pod B y me responde a los señores Te lo paso, pues te lo paso por whatsapp Ya, este, para, hay que irme aquí, eh, mandándolo Lo puedes mandar O lo busco Después de las clasificatorias ¿Con qué rol vas a ir? Ya, ahora, acá el detalle nomás sería que faltaría ver los chats ¿Cómo es el, del tesoro? ¿Es gratis? ¿Aún puedo reclamar mi, inmortal? ¿Tengo que donar? No, no, cada vez que ganas te van a dar un cofre Ya, pero, son 13 cofres Si ganas 13 veces, eso es lo que tienen, son Ah, ya Pero, seguidas, no, intercalado Siguiente, tengo que tener que estar en los 3 meganos, ahorita de la cuatriz Ok, listo, listo Ah, esta tenía un problema, es el control de las unidades, con uno Se lo sacó No puedo pasar el ataque a mantenida posición Para seguir y perdiendo la selección mensajera ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se ve? Sí, pero también se ve, ¿no? Ahora, pero le voy a hacer jugar y ya... Así le invitamos al Draco ¡Vamos! 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 ¿Qué me da ya? ¡A la miércoles! Estoy con puros guardianes! ¿Qué me da ya dice? un poco más de tiempo acá solo me faltaría el me falta ver los comentarios y a escuchar más o más cerca y al G-Comp y estoy muy amigable y desde cualquier lado los deseos también pueden ir ya antes yo estaba jugando las partidas de Turbo y me presto a los Turbo y duran ya no sabía qué sacar ya pura divina la toda semisuelo a media cuadra los crímenes son los que están obsesados con fuego así que lo que si se mueran algunas de ellas lo que si se mueran lo que si se mueran No lo sabes ¿Me escuchas, Stacia? No lo sabes No lo sabes No lo sé ¿Me escuchas, Stacia? ¿Me escuchas, Stacia? ¿Qué eres, a ti? 30 segundos para la batalla ¿Alguien de desplazamiento? Ahí está, ahí está ¿Qué? Cuchillo pago Yeah Cuchillo pago, ¿eh? It's all on the way No me des que Que llevas tu apoyo Arriba I'll do the right way The battle begins So we keep the score now Gotcha Tails are still Now you tell me Apparently see nothing down here Oh Ah, we're fun this way Am I here and there? Or neither here nor there Wicked Oh, I forgot what this is because it's at the bottom What's over here? Do you want to take out the Cuchillo? Oh, I... Oh Oh Got me, Skryg No, that way Always wanted to go this way Just follow my tail Oh, I can't tell you o si no se den oscuro de acá que han puesto guard sentry no, de esta lado si, lo veo ¿quién estamos luchando? ¡Vamos! 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 De hecho, han puesto sed, triguar tú dime nada más no te preocupes ¡Vamos! 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 ¿Quién sabe dónde vamos? ¡Hm-hm! ¡Vamos! 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 Seguiría, se quedó muy bien. ¿Siempre cortado? ¡Esta madre se crece que tiene contra mío! La 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 la... ¡Esta madre se crece! ¡Es así que vivo! ¿Se huye algo? y logres de fuerza eso es el 1 1 min eso es el 1 no 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 worries Link's the murder stat No, 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 no Don't leave a follow me Boy The radiant structures are fortified Rapper I'm keen Not literally, of course Just follow my trail Throw down your stone What? This way? I'm always on the right trail Yeah Yeah I'll lead the way No reason to be careful No, this way Oh I'm dead I'm dead I'm dead ok, perdón, perdón voy, voy, voy está solo, está solo voy a dejarlo oye, escucha esto hazlo es hora de descargarlos ¿no? ¿quién estamos luchando? trampolines ¡no! 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 ¿Qué es el Miramstack? ¡Estoy bajo ataque! ¡Métalo abajo adentro! ¡Fuera! ¡Pes hijo de perra! ¡Ven! ¡Ven! ¡Sompe conchet! ¡Anda mierda eres huevón! ¡Atrazo! ¡Ven! ¡Eres mierda eres huevón! ¡Atrazo! ¡Atrazo! ¡Ven! 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 ¡Ah! ¡Ven! 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 ¡Ah! ¡Fue a seguir el camino! No lo veo Mierda de Dr. Causa Le meta el u... Repa No worries Wait for it Wait for it Always a step ahead That'd make a big mess You couldn't stop me Wait for it Wait for it The Dr. Causa Is... Into the boy with lulles Where are we going? Oh... 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 What a game Probablemente de la manera correcta ¿Estás peleando? Avisas a ver Ajá Esta tiene un silencio ahora ¡Ajá! Call me Critter ahora ¡No idea! ¡Ajá! 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 ¡No idea! ¡No idea! ¡No idea! ¡No idea! ¡Está muy lejos! ¡Bien! ¡Está muy lejos! ¡Has ayudado con esto! ¡No parte! ¡Está un poco lejos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea, quería mecas o me saco para limpiarlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy llorando Todas las cosas han venido No compro guard, no pierdo eso. ¿Quién es ese acero? 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 No lo escuchas ahora. ¿Quién es ese acero? 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 ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¿Quién es eso, Santi? No sé cómo... Está caminando por acá y no está listo ¿No tiene? ¿Cómo está? Está caminando y... está listo Sí 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 ¿Qué, este, este, aquí? ¿No está listo? ¡Ahhh! ¡Ay, que locos! Ahí está en el otro, ahí está en el otro Lo está ahí, ¿verdad? ¡Ahí está acá! ¡Suscríbete! 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 ¡Uy ya! ¡ ¡Cremia, شيquí, fermia! ¡Uy ya laienza! ¡Buena buena! ¡ Vas a hacer! ¡Nosрей vaciaran porque dejesỉos se encuentran! El torero medio del enemigo ha caído. Bueno, esa es una caja de un día. ¿Veis un brujmo? Soy el rey. Sí. ¿Algo de la perla? de esta manera. Escucha. ¡Oh, voy a tomar! ¡Socones, que estábamos en la perla! ¡Suscríbete al canal! ¿Es el otro? El enemigo del barrio debajo ha fallado No es igual acá, ¿no? ¿Para qué me quiere eso? Dice lanzar una gran... ¿Quién sabe a dónde vamos? ¿Everas buscáis un de estos? ¡Baja vida! Always wasn't the right spark You couldn't stop me But... have they killed that? No, 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 no hay problema. No hay problema que todo. Y la vez es una tappeada. Ok, ah. No hay diso. El silencio... Es que no sé que te buscan por todo. ¡Ah, ya! ¡Es mi off! Aquí es ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién estamos luchando? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está Feri de poner War? ¿Aca? ¿Qué? ¡Esta camino! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde? ¿Aca? ¡Allá! ¿Y eso qué es? ¡Esto qué es? ¡Esto qué es! ¡Vamos! ¡Azá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oh, yeah. Gold. Go this way. The enemy's bottom tower has fallen. There's a murder star. No, yeah. Radiant structures are fortified. Dire structures are fortified. Yep. The enemy's bottom tower has fallen. Always hang on. Oh, yeah. Get out of here. Get out of here. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No es mucho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, no, 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 no. Oh, no, no, no. Just follow my trail. This way. One in the groove. The enemy's top tower has fallen. Yeah. The enemy's top tower has fallen. Yeah, I see it. The enemy's top tower has fallen. The enemy's top tower has fallen. The enemy's middle tower has fallen. It's hot. Mutant enemies. Their engine is dead and thinks this is right now. We are done. I don't want to. Radiant structures are flat here. Best of a place of best. ¡Suscríbete! Ahí abajo? Bueno, estábua, estábua ¡Oh, bien, mira! Dime que es uno y Dime que es otro Dime que es otro Dime que es otro El enemigo rápida Deja mucho ¡Es un enemigo! ¡No se ve! ¡Suscríbete! ¡Es un enemigo! ¡También sufrir algo! ¡Es un enemigo que lo va a decir! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh pero mira! Oye, ¿qué han sacado todos mis heridos? Oye, ¿qué he sacado de arma? No hay nada, no hay nada. Bueno, esta es la siguiente. ¡Eso es lo que hay que mirar! ¡Todo esto está bien! ¡No, creo que esto está pasando por lo que fue en el mundo pasado! ¡Qué es lo que ha pasado! ¡Nos llegamos a dejar de quedarnos! Sí, sí, sí! Bueno, no se pierde algo. Y... Todo se pierde algo mal. Para nada. Adivine? Adivine para el enemigo. ¿Quién estamos luchando? ¿Cómo es el agua? ¡Ear un agua! Dormir siempre en el que hay. ¿A otro? ¿Va mi punto? ¡Ear un agua! Es como vivo. Uh-huh. ¿Qué tal? ¡Ah! Esto va a llegar a fácil! Ahora te lo dirás. ¡Suscríbete! ¡Señor en tu ojo! No podías me detener. ¡Suscríbete! ¿Y eso? ¿Por qué están aquí los gigantes? ¡Suscríbete! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Mira! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Mira! ¡Oh! ¡Mira! 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 ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Probably the right way! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 Increíblemente. Pobrecísimo. Voy off. Este es el nuevo meta, dice. Ahorita tengo un tesoro. Lo reclamo. La pongo a abrir. ¿Y qué me puede dar? Ah, me da cualquiera de ustedes. ¿Qué me va a dar? Sí, si viene un inmortal. Ah, se fue el inmortal. Si viene un vegetariano. Ah, mira, que es un burro. ¿La mandas o qué fue? La manda, la manda. Seleccione el modo de juego. Volteaba un ratito. Desaparecían. No sé dónde estaba. Ah, ahí sale el invoque. ¿Pero entraría a tener todos los sets o...? De medio de servicio. A mí me da un burro. No. El de Lursa, no sé. El de Limbo, ¿qué es? ¿Sombro? Si no tiene nada. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Dónde vía lo que me da a mí si...? ¿Cuánto me falta? ¿Dónde está? Dice que acá ha recursado. ¿Qué? Tuve turno de ban. Bueno... Tú me vayas, dicho. Bien. Dice que hay que banjar el bojín. De repente vuelen a sacar el aparato. ¿Qué fue? 10 segundos remaining ¿Qué es mi lion? ¡Alla! 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 ¡Mira! 10 segundos remaining ¿Cuál es tu buen apoyo? 5 segundos remaining ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! A tu cosillo punk, ¿eh? ¡Vamos acá a Rubik! 10 segundos remaining ¡Alla! ¡Alla! ¡Suscríbete al canal! 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 La batalla comienza. La batalla comienza. Ha 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 ha! Was that good interest? I understand. Hmm, mi pleasure. Absolutely. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Es lo que se puede escuchar? ¡Suscríbete al canal! ¡Oh no! ¡No se puede escuchar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Estoy, Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Face the Moogus! ¡March! ¡March, Eta! ¡With pleasure! ¡Gracias! No hay león, no hay león, no hay león. No hay león, no hay león, no hay león, no hay león. 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 No hay león. No hay león, 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 no hay león. ¡Vamos! De otra generación de vida. Vamos a equipar este y ya no estamos. ¿Qué pasa? ¡Vamos! 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 ¿Vamos? ¡Vamos! 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 Vamos en liquidar. ¡un Tiketas! ¡ sobrante los Alintes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vie orden Sie en la región ¡vamos! ¡Suscríbete! Kifen y riqueza El Poderio Si, tu se llama Palacio es de atrante Yesssss And check What's over there? Absolutely Yes It's falling, it's falling My pride has still there I'm open all night Interesting Interesting Such fascinating I think I'm running away I'll keep them away I agree They are hard to be tested Excellent idea Excellent idea What? Who turned out in the hell of me? How did you look at me? You did it That's great ¡Suscríbete al canal! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El obligation de un trabajo es denunciado... El interés... ¡Papá, alabó! ¡Suscríbete al respecto! ¡Suscríbete al respecto! ¡No se ha convertido! ¡No se ha convertido! ¡No se ha convertido! ¡No se ha convertido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 El sangrado por el sangrado, también lo han matado. No hay nada. El sangrado por el sangrado, tan contentoso en suerte. El sangrado por el sangrado por el sangrado, también lo han matado. ¡Histos! ¿Deberdas todas las armas? ¿O 큰 poder? ¡Claro! Los salimos en el salto! ¡Suscríbete al canal! 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 ya para que ya y ya y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 El BKB nos ha pegado todo El BKB nos ha pegado a cada vez ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.